No sé bien, no seré jamás una esposa más Una buena hija, ya temí, no saber cumplir su plan ¿Dónde voy? Llevo la inquietud, si yo misma soy, mis mayores sufrirán ¿Quién es la chica que veo aquí, tras de mí? Guarda el mal reflejo de alguien que no soy ¿Qué tengo que intentar? ¿Cuánto habrá que ocultar? Es la imagen que alguien vio, no es la realidad ¿Cuánto más reflejo yo toda la verdad?